Rap real, el que se hace escribiendo Tranquilo con un toque y un café en tu cuarto Es un providers man, bujos Melody en la casa Rap real es mi trámite Me quítate de en medio antes de que te vomite Es en serio todo lo que hay en mi comité Mi rap tan bueno que simplemente no compite Primer intento por ahí del 2000 Que querían si solo conocía a Eminem y a Dr. Rhee Logré escribir como en 6 años de ahí Si aumentas otros 6 me ves aquí Y es lo que hay Camuflaje perfecto en el mundo como masacre en un carnaval Soy de los pocos que no venden sus ideales Es más bien transparente lo que escuchas y ves igual Y me tiro en la cama con la pijama todavía abajo Y me preparo un café Pienso que las groserías son el idioma del alma De música, drogas y resistencia se conforma mi fe Así que el puto estrés no aturde La vida light y sin exceso siempre melde me aburre Siento como las letras se me escurren Mas nunca escribo de cosas que a mi no me incumben La estupidez me enerva Preparo mi libreta en rollo un cigarrillo de hierba Despiadado utilizando mi jerga Tomo el lapicero y tígor así voy a pasarme de verga Speeding falla son los trips por mi güey patadas de 360 grados como Lee Fucking MCs, Wax wannabes los haré alejarse de aquí dando saltitos como un wallaby Speeding falla son los trips por mi güey patadas de 360 grados como Lee Fucking MCs, Wax wannabes los haré alejarse de aquí dando saltitos como un wallaby Si, ah, si, igual a mi Ustedes no me hagan reír Hip hop es lo que vivo yo no tengo que fingir Motherfucker, cállate la boca Novatos mi rap sensato, versos de roca Provoca en todo lo que toca Una loca y grata sensación como la mota Vendida como un adicto a la coca Un golpe recto directo al peto Te deja en posición de feto porque fácilmente te sofoca Me como mi entorno como a las focas Las orcas me gusta la formalidad pero las burbatas me ahorcan Lo material está de más Pienso en ir pa' delante y no pa' atrás como en el juego de la oca Lo que tuve de engreído se hizo flow Lo que tuve de mamón probablemente se hizo letra Letras que sin beat no estarían en el show Cuando la música va bien, neta que nada me importa Nota, esta es mi situación En contra de todo el que prostituya al rap en mi nación Artistas desesperantes por desesperados Más desesperas tu cabrón por tu puta procrastinación Tu, sigue quiet como Buda Sin duda soy despiadado utilizando mi jerga Tomo el lapicero y digo de nuevo voy a pasarme de verga Speed in falla son los trips por mi weed Patadas de 360 grados como Lee Fuckin MCs, Wax wannabes Los haré alejarse de aquí dando saltitos como un wallaby